Desde la Oficina de Empleo, en conjunto a la Universidad Nacional de Villa María, estamos dictando, o sea, comenzando las inscripciones para el curso de termotanques solares. Es un curso que está destinado a aquellas personas que están trabajando en el rubro de construcción, todo lo que es plomería, electricidad, gas, y también a aquellas personas que quieran ser asesores comerciales del mismo termotanque. Es un curso que tiene 40 horas de duración, lo vamos a dictar de forma semipresencial dentro de nuestro centro de formación continua, y tiene una parte muy importante que es toda la cuestión práctica, se trae un termotanque solar para armar y desarmar, ver bien la instalación, así que tiene un componente sumamente especial, digamos, para practicar, y la idea es que luego de este curso pueda abrirse, hay, la verdad que en Belville solamente muy poquitas personas que realizan la instalación de termotanques solares, así que la idea es propiciar un oficio específico para aquellas personas que ya vienen trabajando en el rubro de construcción, que anexen estos conocimientos para seguir sumando a esa búsqueda laboral. En el aval de la universidad, y muy importante, son cursos totalmente gratuitos, están financiados al 100% por el municipio, así que para la persona que se va a inscribir es totalmente gratuito. Tienen el aval de la universidad, tienen que realizar, comenzamos hoy las inscripciones, tienen que acercarse a la oficina de empleo, que es dentro del Palacio Municipal, porque tenemos que completar un formulario que es de inscripción, así que lo hacemos en la oficina de empleo. El horario de la oficina de empleo es de 7 y media a 1 y media, todos los días de lunes a viernes, y el horario del curso va a ser a la tarde-noche, vamos a hacer los miércoles y viernes a partir de las 19 a 22 horas. Para nosotros es un curso muy importante, no solamente por una cuestión económica, digamos, de los tiempos que estamos viviendo, tanto en electricidad como en gas, sino también una cuestión de energía renovable, y pensando como venimos siempre trabajando en nuestra gestión, de pensar en materia del cuidado del medio ambiente, para nosotros siempre traer cursos y formación que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, suma y muchísimo.